Bienvenidos sean de nuevo a Colección Rock Mexicano que en esta ocasión empieza con su primer especial y es que creo que este año vamos a ser más especiales que en otros ya que hay muchos sucesos muy importantes como bien saben pues ya está lo de los 50 años de Mara con muchas sorpresas que tiene el 55 aniversario por ahí del Tri, también les recomiendo, se me ha pasado decirles que en algunos discos bueno aparece al lado derecho de la esquina de su pantalla una pestañita donde hay algún video relacionado con lo que se está hablando, ahí para quienes quieran volver a ver el video más a detalle pues bueno no se pierdan ahí esa opción para que tengan un poco más ya sea una canción o algún video relacionado con la banda de la que estábamos hablando y bueno pues ahora vamos a empezar con este, va a ser un especial solo de Vinilos Punks así es que pues esperemos que vuelvan la cabeza y salten mucho durante esta reproducción bueno no me traje, o sea estamos escuchando música, hay un disco que puse al azar este no vamos a poner la música directamente de los discos porque es una huevota traerme desde abajo hasta acá arriba este, la tornamesa y conectarla y las voces, bueno un desmadre si es que pues bueno la música está nada más así de fondo, no le hagan mucho caso si no quieren es más hasta va a aparecer la restricción de derechos de autor pero me vale madre bueno este, empezamos con esta banda este formada en 1990, esto es Autorquía con este álbum Punks al Islam que originalmente se lanzó en cassette, fue producido por el Alotex y se lanzó originalmente allá de 1994, esta es una reedición bueno que nos contiene este insert ah, odio cuando las luces se ponen así, las letras, esa es la portada este pues original del álbum trae las mismas, las mismas rolas que traía el cassette pero como les digo en esta ocasión pues ya este, en formato de vinilo, de vinilo editado ahí por Maldito Ruido y Bam Bam con este buen material que también este, bueno incluye una postal, no sé si haya salido este álbum en color la verdad es que yo para cuando lo agarré pues ya nada más este, estaba en color, bueno estaba en negro no, el tradicional, más sin embargo yo creo que es un material de colección con un sonido pues si no este, el más óptimo si está, tiene una pequeña remasterización este, en el lado uno, el sueño de un presidente, pelas de punta, contaminación el líder mundial, la juración, mi regalo lado dos, asco de tu cara, torturado y asesinado porque gobiernas de a ti mismo, Punks al Islam marginado, caos mental, esos amantes de los vinilos pues estarán de plácemes porque estos materiales con casi 30 años de haber sido editados bueno yo lo personal los conocí en mi adolescencia este, y les digo pues en cassettes porque algunos de ellos ni siquiera en CD y es un gusto poder tenerlos ahora que ya estoy ya más rico y que ya los puedo disfrutar mejor ya tengo también barro para comprármelo porque cuando era un chamaco pues también la ventaja del cassette es que era muy barato ahora pues el vinilo pues es caro pero pues ya ni mono, pero pues es un gustito que nos podemos dar pues quienes nos matamos trabajando así es que pues también ahí los exhorto aquello y amigos vamos a pasar a otro vinilo y ahí esperamos comentarios a ver qué les parece esta banda Autarquía la cual también editó muchos materiales durante los años 90 vámonos con otra reedición en esta ocasión un álbum que originalmente fue lanzado por discos El Choco Nostle propiedad del maestro El Lezar Benta Kurt y si estamos hablando de la reedición de Fúnebre el cassette en su momento claro del desorden público más los temas que aparecieron en el compilado de Solo para Punks incluidos en este vinilo este que bueno aquí en la cámara se ve rojo pero es casi tirándole a magenta hay un color un poquito raro pero bueno eso es lo que hace chido esos vinilos de color no nos incluye pues un práctico fanzine en el cual nos cuenta así a grandes rasgos la historia del grupo pero muy bien explicado este bastantes propagandas miren por ahí está el álbum El Solo para Punks este fotos de la época nos cuenta la historia de los que participaron integrantes, exintegrantes así hasta pues el fin de la banda no me gusta mucho este tipo de materiales que si incluyen esto porque pues es bastante padre esta es la cinta original de este cassette Fúnebre con su portada original que les digo que bueno pues se editó ahí ahí está la portada original del Fúnebre que fue editado ahí por el buen Eli en sus discos Shokonosle quién sabe por qué ya no habrá seguido bueno por el baro pero yo creo que por las ganas pues ahí el Eli pues también este editó materiales acá chiditos el desorden público también ahí con las letras este muy bien hecho esto ahí por el buen Bam Bam este editado ahí en el en el 2021 aquí en el vinilo bueno ya la reproducción de la portada de Fúnebre por el lado A nos incluye Fúnebre, niños muertos, invierno, navidad somos ratas, el futuro por el lado 2 Campos de exterminio es una mierda, crucifixión el papa es culero y la batalla final esos temas este pertenecientes al cassette Fúnebre y escupe su bandera y destrucción mundial de el compilado solo para punks ese material este clásico el rock nacional volumen 2 solo para punks que todos conocen y bueno esa es la portada que se decidió para el vinilo en lo personal bueno en lo personal para que no se encabrone a mi me hubiera gustado que se hubiera utilizado la portada original de Fúnebre pero bueno está también esta foto clásica que también es la que viene en la postal y les digo y es la que aparece en el compilado de los solo para punks ya también algunos me van a decir que ya había hablado de este álbum en la temporada pasada sí pero con un solo minuto pues no tuve tanto tiempo de explayarme y de expresar algunas ideas así es que pues bueno pero no se fíen porque por aquí de repente va a aparecer materiales que nunca antes les había mostrado por acá del lado del cuernito en los noventas yo tenía algunos colegas así punks que ya estaban cabrones porque pues esos güeyes ya eran adultos y pues ya era un chamaquillo estos güeyes tenían estos vinilos en sus versiones originales y puta tenían una colección bastante increíble yo nunca me imaginaba que esos discos que costaban tan baratos costaban casi lo mismo que los casetes los vinilos este ya en los noventas ya que también era un formato que se suponía que iba de salida miren de haber sabido pues desde entonces hubiera atesorado verdad pero como no tenía donde tocarlos pues no se me hizo también así como que porque pues muy factible no y también los estereos ya empezaban también a quitar este la tornamesa o sea antes venía como que de ley incluida y con el paso del tiempo se fue eliminando bueno pero eso ya es otra historia entonces este bueno esos cabrones tenían estas ediciones este originales yo pues yo tengo la revisión nada más ahora esto es edición en las calles hecho por la Exabrupto Records salió en color rojo si no me equivoco y en amarillo este amarillo bueno pues este también me gusta me gusta el color le digo la ventaja de estas reediciones es también poder tener sus materiales en color ya que originalmente pues solo salían en el clásico negro aunque también pues no niego que las ediciones originales pues sean este valiosas sobre todo pues para coleccionarse pero pues esas también tienen su mérito este fuera de control Pepsi Ruido Destruye Claro y El Gobierno Mundo Frío en las calles Fácil Fuerza Positiva Santa Represión No Divinen Ni Nos Vencen Apartheid este álbum pues bastante bien aquí nos trae este algunos detalles de la grabación fotos de la banda y este pues un práctico insert también con bastantes fotos de la época aquí pues rememorando ese cartel ¿no? de masacre y sedición ahí en este ¿cómo se llamaba? en el exbalneario ¿no? también en el look este hubo una tocadita donde también si no me equivoco estuvo masacre en el look fue un desastre porque pues de la polla pues Evaristo este se sentía mal porque padece de asma y mucha gente ahí estaba fumando no había restricciones en los noventas para los fumadores como las hay ahora ¿no? que este ya no puedes fumar en lugares cerrados pues antes en los noventas si se podía nada más para que vean como ha cambiado nuestro país este entonces les digo bueno un álbum que contiene también las letras y que pues en los noventas esta banda pues si este tuvo muy buena distribución estos discos se conseguían muy fácil aquí en la ciudad de México ahí en la discoteca pasaje en algunos este lugares por ahí en San Ángel lo llegué a ver este Chopo sobre todo si claro este Metro Insurgentes en fin los noventas era una época maravillosa para conseguir discos pero bueno desgraciadamente pues ya pasaron pero bueno también como les digo 30 años después pues nos siguen este sorprendiendo y yo he comprado varias grabaciones y vamos a continuar mostrándoles algunas más que yo creo que este video no me va a alcanzar vamos a tener que hacer otro o no sé es que hay todavía muchas cosas más por presentar pero espero que hasta este momento esto les esté gustando material para nostálgicos y este y punks así de de corazón aquí una super edición más vienen aquí con esta postal este una foto ahí de la época hay bastante ochentera este material les digo bastante bien que en nuestras épocas pues vuelvan a ver a la luz un super fanzine con ahí con el Igor miren que falleció en el 2009 pues este material pues es una reedición de dos discos lo que fue el muerte en América viene en inglés y en español aquí la historia de la banda las fotografías este y también viene el clásico el presionados este flyers de la época no hombre una un material bastante bien hecho aquí de parte de 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 es un gusto poderse los presentar un poquito mejor ya que en las versiones que les mandé de los shorts este pues no no se aprecia muy bien porque en un minuto no pude este no pude presentárselos bien aquí está la portada y contraportada originales de del muerte en América un EP que se lo traía este hay cuatro temas quienes son los los participantes aquí está la portada ya del presionados y la reedición en CD que también la tenía pero quién sabe dónde dónde se haya quedado no algunos este materiales piratas no este de esos ya saben que en el shopo siempre siempre abundó mucho ese tipo de materiales no este miren ahí una impresión de la de la banda rockera ahí dedicada al al punk este no les digo un bastante chido no también por ahí miren de la revista conecte apareció algo la reseña que salió en la banda rockera esta banda rockera yo la tengo y aquí el sin título de Arturo Mesa esta si la tengo del de 1987 este miren aquí con el 3 shows de Charlie o sea aquí con el tri de México no aquí con los jabs en fin miren la cruz el rebelde mara algunas bandas todavía existen atóxico cacofonía el xenofobia el roten souls el desorden público textex miren aquí esto de esto bien ochentero va a ser como del 85 87 más o menos trisoul síndrome spectrum xenofobia vean aquí este nombre todo un viajesote el vuelo libre del juan hernández el descontrol todavía tocaba histeria no hombre un viajesote que es este material así para nostálgicos como les decía pues bueno la el dibujo de muerte en américa del 87 y también este bueno pues nos incluye el presionados en el lado contiene los cuatro temas de muerte en américa que bueno son precisamente muerte en américa juventud acabada vive la realidad y xenofobia los demás temas este ya pertenecientes al presionados tortura social muerte fácil desprecio humillados muerte al poder no racistas juventud acabada porque encerrados prisioneros barrios marginados fusilados canto sin razón y xenofobia jorge varela en la batería david varela en el bajo raúl el perro en la guitarra y en la voz y en la voz el charro en el primer este material aquí como bien nos dice pues muerte en américa un 7 pulgadas autoproducido presionados un LP también autoproducido por la banda un material de auténtico lujo les digo pues tenerlo ahora pues me parece bastante válido ya que pues si pasaron ya suficientes años para para justificar este la la reedición esto es lo que me encanta tal vez nunca se los he dicho a mi el tipo de vinilos que mas me gustan son los splatters los splatters sobre todo si son transparentes y obvio pues los transparentes este tipo de materiales a mi me encanta y me hubiera gustado que sus ediciones originales hubieran hubieran salido así si me hubiera animado a comprarlos este pero bueno ya el tiempo pasa y por algo pasan las cosas no mas tarde que nunca llegaron a mis manos y pues esperamos todavía seguir este coleccionando algunos mas de hecho ya tengo algunos pedidos pero bueno eso ya es otra cosa ya no nos adelantemos tanto y vamonos con otro material bastante chidote tiene realmente muy poquito que les presenté esto pero es una reedición hecha en Estados Unidos este de este álbum de los jabs en un color purpura que pues es un color este pues que está bien yo creo que esta Pokken Vomit Records hizo bien en lanzar estos materiales así en colores acá locochones porque pues si lo vale los jabs los jabs de las montañas bien conocidos aquí por toda la banda este de Álvaro Obregón el dibujo del cassette que así que se tituló Los Muertos que editó Denver y esas rolas desde el EP subtitulado y el álbum Tu Sentencia que les digo después ya fue titulado Los Muertos El Conejo El Muerto El Loco El Guango y El Max ahí los músicos tiene los temas Aburrida Paquito Madre Padre Las Montañas La Pared Mi Vida del EP y ya del LP pues ya viene Avientate Renovación Moral Las Chavas de Chamarras Negras oye que rola tan clásica escuchen el 1, 2, 3, 4 el Ku Klux Klan no se diga clasicasos Muertos Niños Sin Futuro Yo No Voy Por Tu Camino Algo Tuyo Basta Roca Al Cuadrado en fin esas rolas bastante chidas es un material para estar de buen humor todo el día escucharlo y recordar tantas tantas buenas épocas por ahí los Japs siguen pero ya sin el Loco el Loco sigue con sus 1, 2, 3, 4 Japs en fin algún día van a estar juntos van a ver que sí bueno de hecho han hecho conciertos ahí de repente cada no sé cuántos años han hecho muchos reencuentros así es que bueno yo pienso que sí tendremos oportunidad de seguirlos viendo en sus alineaciones originales de hecho yo en el salón de usos múltiples ya en los 2000 los llegué a ver algo bastante chido y así por separado pues sí los he visto a todos al Vicas Japs al 1, 2, 3, 4 aquí en el canal tengo videos en fin toda una historia hablar de Japs es guta hablar por horas ustedes los conocen y si no pues miren esta es una buena excusa para que le peguen un orejazo a sus materiales un super material que nunca les presenté esa es la primera vez que se los estoy presentando este es el el recopilado de histeria titulado discografía editado este apenas hace unos meses por Bam Bam se los iba a presentar en los shorts pero es que en tan poquito tiempo no podía contarles mucho al respecto pero bueno esta postal les digo aquí con el text su práctico fanzine algo bastante chingón fotos de la época es material totalmente ochentero estos esos esos materiales ya van para 40 años de haber sido editados aquí con las letras este en fin es una de las primeras este bandas hoy aquí este en la nación de hecho cuando se lanzaron a Tijuana a la banda de por allá le pareció muy raro que ese tipo de género ya se tocara en el Distrito Federal ahora Ciudad de México este una esta banda hizo una muy una muy buena historia aunque bueno ya como saben este no duró mucho y ya pues este algunos de los integrantes pues ya pasaron a formar este el masacre 68 y el atóxico y ya de ahí este pues lo que fue toda la revolución del ponga el hardcore este en los años 90 no ahí este con recopilaciones como el el mexicor algunas este versiones piratas este yo tengo una de estas de hecho se las he presentado se redició se redició también alguna vez en CD este por ahí con una pista de video también este del tema de los pelones aquí una foto este pues la manera de homenaje póstumo al al text en fin amigos toda una historia la verdad es que yo si les recomiendo que se hagan de esto que salió en una edición muy limitada en color rojo y este y en color negro ya unas poquitas copias más esto pues yo pienso que si se va a acabar y esa es la portada este de discografía de histeria que nos contiene un demo del 84 y otro del 86 o sea les digo de los materiales más primigenios de de este México no aquí haciendo referencia al mundial del 86 con este Chile si les vamos a meter goles en fin grabado en vivo el 25 de octubre del 86 en base oriente del estado de México en ese entonces pues este muy difícil poder conseguir estos materiales pero bueno gracias al Bambam pues ya los tenemos aquí de hecho también le incluye aquí este esto ya tengo en algunos otros discos este esto del Bambam este material lleva parte de mi juventud en él ya que bueno yo lo conocí siendo un chavo como de unos 13 14 años y me encantaba este material en su versión original claro porque un amigo lo tenía y yo me hice después de la versión en cassette la cual pues obviamente compré en el chopo en mis primeras visitas este material de herejía se llama resistir al sistema con su portada original con esta reedición como ya se dieron cuenta en color rojo y también si no me equivoco salió transparente de parte de la disquera Exabrupto Records aquí las personas que participaron ya saben el pata Alfonso Reyes y Alfonso Montes me he grabado en los estudios ficción de esta Angélica Infante esto debe ser como del 90 no me acuerdo si debe ser como del 90 91 y ya después lo remasterizó esta disquera y lo sacaron música y letras de José Luis Moreno coros de herejía por ahí incluso miren se puede ver la ilustración que se utilizó en el excomulgado el compact que si sacó en vida todavía el pata de lo mejor de herejía aquí viene un fanzine también con las letras esto también estos dibujos dicen que loían en el vinilo original las letras no esta del bastardo esa rola que muy clásicas me encanta me encanta todo este material esas canciones son muy chidas el anticristo miren muerte solución hombre escuchen este material cuando puedan también lo tiene junto con otro álbum o sea en un dos en uno una edición en CD Erectus miren Erectus Erectus en fin cuando se forma herejía se forma el 8 de septiembre del 86 quienes forman el grupo por problemas de estrellismo falta de responsabilidad hipocracia etcétera solo quedamos dos el baterista guitarra y voz o sea el Fidus y el Pata como bien saben también los integrantes del colectivo caótico también alguna vez estuvieron ahí con esta banda con herejía pero eso ya es otra historia en fin amigos este video ya está muy largo pero espero que les haya gustado que haya sido un viaje así a la nostalgia el herejía así con sus materiales ya saben que de malder independiente sacaba el Pata en cassettes sacaba también vinilos y también llegó a sacar algunos CDs sobre todo de su banda específicamente CDs sacó dos pero bueno esto fue un pequeño viaje por el tiempo esperemos que les haya gustado como a mí me gustó la verdad yo disfruté mucho haciendo este video y esperemos pronto poder hablar más más de Punks ya si no es en un especial pues sí en una edición regular esperemos viendo a ver qué más nos va cayendo cuídense mucho y nos vemos en la siguiente chau 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 chau